Dale mami, pégate Dale mami, pégate Dale mami, pégate Yo quiero ver como bailando de milla Si tú quieres sedúceme Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, pégate Yo quiero ver como bailando de milla Si tú quieres sedúceme Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, excítate A mí me gusta la manera como te exhibe Y pa' la izquierda, pa' la derecha, meneate Y pa' la divi, pa' la mano, sopeteame Mujer, salte y te botas Tus narcas te provocan Ella se vuelve loca cuando le beso la boca Si tú vamos en boca, activamos las drogas Al canje de la que la combinación maravillosa Venga rosa, de la chiclosa Nunca hay un fili pa' que tú veas como te azotas Tienes que la roca con un poco de coca Pa' que mueva la cola, la arena salota Tú ves que hay que proja Ella que se active, da la conta Y te pones frega porque te ando con mi sola ¿Qué importa? Tú eres menor que yo Después de tener la pelo, me devolvo, se va de dos Dale mami, pégate Yo quiero ver como bailando te guía Si tú quieres sedúceme Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Dale mami, pégate Yo quiero ver como bailando te guía Si tú quieres sedúceme Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Ey yo, ah ah Alcanza Oye si llegue ya Me siento directamente desde La pastoria del flow That's what you say, ¿vale? Baby breakfast Ok Ok Prrrrrrre He 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 Pégate a mi cuerpo rapidito a la milla Acme Y Pégate a mi cuerpo Tapa ¿Verdad? Música Gracias por ver el video